El Padre Hernán Vega Nuestro querido Perú No solamente darles una esperanza vana Sino al contrario, mostrarles el corazón de Cristo Ese corazón de ese niño Jesús que nacerá este 25 de diciembre Para que ustedes abran su corazón Y el Señor pueda entrar y morar en cada uno de ustedes Que esa fuerza laboral, esa fuerza profesional Y sobre todo, esa fuerza espiritual De la formación, el amor que le tenemos Los peruanos a nuestro Señor Pueda engrandecer también a este país A este maravilloso país Pueda dar también a nosotros Esas tres virtudes teologales Fe, esperanza y calidad Para que podamos nosotros desarrollarnos Y ser cada vez mejores Ser testigos del Señor Punto de quiebre en este país En este mundo en el cual hay tanto desamor Para que seamos luz, no tinieblas Y que seamos verdaderamente coherentes Fraternos entre hermanos Sobre todo entre los compatriotas Para que cada vez seamos testigos del Señor Que Dios los bendiga a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!